Sí, a petición de que vengan ahí en el grupo de esta bomba ahorita, ella no se encuentra aquí en el país, pero a petición de ella, esto se lanzará, ¿qué crees? Mami, llegó la lista de útiles, entonces, Brannel. Brannan, Lego 23. Mi tibia, mi tibia, ¿te lo haces? Sí, señor. En estos momentos se prepara el preparativo para el lanzamiento. La petición de la Yendi. Esta es nuclear. Bomba nuclear aquí desde el Lufth, cuidado, porque allá va. Lego, bring it, come on. Llega, dale. No se, no se. ¡Llega, dale! No se, no se, no se, no. ¡Llega, dale! ¡Eres! ¡Buen, sin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá, papá! Mi tío, no se... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Music ¿Por qué te ha gustado? No, 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 v naza jumped out of your hand ¡Gracias! 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 ¡Powren marches! ¡Gracias! 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 We're about to care for us. No choice. Yo, voy a la misión.